¡Suscríbete al canal! El estar, el ir y volver y conseguir darle espacio. El espíritu de Red Auerbach. Mucha defensa y a jugadores importantes como Kyle Oury bajarle los porcentajes. Pero sin fumar puros, ¿no? Eso es. Fintas defensivas. Ahí vemos a Isia Zomas. Es un dos contra uno fugaz, en el cual le da tiempo a Smart a recuperar y ponerse a mano para robar el balón. Actividad de lado débil. Todos juntos. Ahí lo marca Braz de Stevens. Carmelo recibe y los otros cuatro jugadores están bailando. Lo que hace Isia Zomas es evitar la violación de tres segundos. Los americanos lo llaman de Teal. Y lo que hacen es que Carmelo dude un poquito. Vemos ahora a Ivaca recibiendo, mirando para pasarla. Every Bradley. Cinta larga. Vuelve. La vuelven a meter dentro. Y hacen que tome una decisión, pues, errónea. Anthony, tengo una pregunta difícil hoy para ti. Sí, a ver. ¿Qué puede ser un close-up? No es una pasta de dientes. No es una pasta de dientes. Entonces, acercarse mucho para ofrecerle el aliento al jugador rival. Un aliento fresco, ¿no? Eso es. Vamos a ver lo que es un close-up. Es un cierre en recuperación. Y hay que hacerlo con los pasos muy cortos. Esmar lo hace muy bien. Fijaos aquí cómo tiene una posición prácticamente perfecta. Y he visto parecidos razonables en la grada. Paco Umbral, Maldini, nuestro compañero. Maldini. Y recupera el balón en ese momento, con mucha ambición. Ahora, dos formas de defender el bloqueo directo. Mucha comunicación. Vamos a verlo, Guille. Te voy a hacer ahora la pregunta a ti. Vemos la posición de Brie Brantley. ¿Y qué es dar el fondo en un bloqueo directo? Dar el fondo, no tengo ni idea. Te lo explico. Lo manda con esta posición de pies paralelos a línea de banda. Lo manda hacia el grande, hacia Horford. Y lo que hace es llevarlo hacia allá. O sea, se trata de acorralar al rival en un lado de la cancha. Y que suelte la pelota. No es un dos contra uno. Y al final el balón va a quien la defensa quiere. Aquí Darío Saric, bueno, pues comete pasos. Vemos otra vez dar fondo. Una cosita. ¿La falta de intimidación de Boston les lleva a hacer este tipo de cosas? Sí, claro. Toman más decisiones arriesgadas. Los grandes son más móviles. No tienen un cinco pesado. Y lo que hace es que Balanciunas, en vez de postear, venga de fuera adentro. Fíjate, con qué ganas, Every Bradley empieza a apretar ahí en la banda otra vez. A Carmelo Anthony. Eso es lo que Braz de Steven pide. Siempre pies activos, ¿no? Sí. Vamos a ver esta situación. Aquí es en el bloqueo directo. Es el Neobuntu. Todos colaboran. Fíjate cómo Crowder pasa por encima a Mir Johnson. Y la rotación rápida de un poste ligero como es Olinic. Y hace que Gobern lo pase mal, cuando es un jugador que debería dominar. Pero todos aportan en defensa. Y mira, Guille, te voy a enseñar un truco para forzar faltas de ataque. Boston es el segundo equipo que más faltas fuerza. Ves aquí a Smart como pone el peso del cuerpo en los talones. Como si se fuera a echar a la cama o te fueran a la cama. Un poco levantado el pie, ¿no? Efectivamente, para irte fácilmente hacia atrás. Estos son los detalles del club de los bostonianos. ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡Ofensive rebound! ¡Curray again! ¡Curray hits the three!